Lo hemos venido coordinando con la administración entrante, hemos venido trabajando de manera conjunta y en este momento pues estamos en el proceso con la Secretaría de Hacienda, como les digo, en el registro de inscripción. ¿Es seguro que sea en esta administración? Esperemos que sí, estamos seguros que sí, que la próxima semana debemos contar con estos recursos para concluir, sobre todo con compromisos y obligaciones que tenemos en diversas materias, ¿no? Eso es todo. ¿De los 6 mil millones cuánto es lo que ya está comprometido? Realmente son 3 mil, 3 mil son refinanciamiento del año pasado, siempre lo hemos explicado, son 3 mil y bueno, de esto se concierne una serie de obligaciones que se tienen dentro de la estructura, ¿verdad? Y hay una serie de compromisos que hemos establecido con la administración que entra, ¿verdad? Para hacerlo de manera coordinada, de manera convenida con ellos. ¿Los sueldos de los empleados están garantizados para esta quincena? Sí, 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 no hemos fallado en ninguna quincena, ¿verdad? Ha sido un gran esfuerzo que ha tenido la administración y ustedes lo han visto y de esa manera igual se concluiría con esta segunda quincena. ¿Somielaba el equipo de transición que recibirán un déficit de 4 mil millones de pesos? Sí, el estado de Chihuahua ha venido presentando déficit desde hace muchos años, desde el 2006, 2007, ¿verdad? Esto derivado de cambios que hubo en la ley de coordinación fiscal a nivel nacional. Chihuahua es de los estados que más aportan contribuciones fiscales, sin embargo, por cambios en las fórmulas del Fondo General de Participaciones, cambios en el Fondo de Educación, que ahora es el FONE, pues fueron propiciando que Chihuahua tuviera que arrojar números negativos, deficitarios, en relación al ingreso que se tiene, ¿no? Sin embargo, bueno, pues hay que buscar todos los mecanismos para que se atienda este déficit, ¿no? ¿Es un mal manejo de las finanzas? No, 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 es un déficit estructural, ¿verdad? Que obviamente se tiene que hacer un esfuerzo por ajustarlo a partir de un plan de ajuste, como lo hemos venido haciendo, y que seguramente la administración nueva tendrá que continuar e inclusive establecer una reingeniería dentro de la estructura administrativa para que ese déficit sea cada día menor y se alcance el equilibrio entre el ingreso y el egreso y el balance primario sea positivo.